México tiene una capilla sextina y nosotros, ni en cuenta, así es mi amor, como lo escuchaste. Se encuentra en Guadalajara en el Museo Cabañas. Esta joyita de Clemente Orozco. Es una pintura que te cagas, o sea, en el techo del hospicio. Muestra diferentes momentos importantes de la historia de México, como la colorización, América Precolumina y pues la triste realidad mexa contemporánea. Y al mismo tiempo, como en el Oppenheimer. Representa el mito de Prometeo el güey que le roba el fuego a los dioses y se lo da a la humanidad. Fui a verla en persona y en serio es impresionante porque este güey tiene un efecto óptico muy cabrón que cuando das la vuelta viéndolo sientes como que se mueve contigo y crea una sensación de profundidad y la perspectiva está, futa, chulísimamente hecha. El hombre en llamas representa a los grandes muralistas que solo son hombres, pero bueno, eso lo hablamos luego. Además tiene un montón de escenas y cosas pasando al mismo tiempo, como en la capilla sextina, por eso yo digo que es la capilla sextina, jeje.